¿Dónde está la iglesia que Jesús edificó? ¿Sabía usted que hoy en día hay más de dos mil millones de personas que dicen ser cristianas? Sin embargo, el cristianismo está compuesto de cientos de denominaciones y divisiones. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué hay tantos conflictos y diferentes prácticas en el cristianismo? ¿Se ha preguntado por qué hay tantas variaciones? Ahora, en la Biblia, Jesús claramente prometió que construiría su iglesia. ¿Es la iglesia católica? ¿Es la iglesia bautista? ¿La iglesia luterana? ¿O tal vez algo más? ¿Qué dice su Biblia? Usted necesita saber. ¿Está usted asistiendo a la iglesia que Jesucristo edificó? Jesús mismo prometió hace casi dos mil años, edificaré mi iglesia, en Mateo 16, 18. Ahora, ¿de qué iglesia estaba hablando? ¿Qué viene a su mente cuando piensa en la verdadera iglesia cristiana de Dios? La iglesia que Jesús garantiza que edificaría, tal vez una magnífica catedral o una iglesia con una torre enorme. La arquitectura de las grandes catedrales es impresionante. La catedral de Notre Dame, en París, Francia, impresiona a los visitantes de todo el mundo. ¿No es asombroso cómo los constructores de estructuras tan grandes realizaron tareas monumentales cuando la tecnología era tan simple? También está el domo en Milán, Italia. Una imponente catedral católica construida para significar la fuerza, la piedad, la riqueza y el prestigio. ¿Es este el tipo de iglesia que Jesús dijo que Él construiría? ¿Y qué hay de la catedral de Colonia, en Alemania? Dice que es la catedral gótica más grande del mundo, que ha sido el monumento más famoso de la ciudad durante siglos. De hecho, le tomó más de 600 años en completarse, y una vez fue el edificio más alto del mundo. Sigue siendo la fachada más grande entre las construcciones eclesiásticas. Sin embargo, es la iglesia de Dios a la que Jesús se refirió. Luego está la abatía de Quetminster, en Londres, y en Estados Unidos la catedral de San Patricio, en New York City. Estos templos famosos que permanecen en pie, parecen simbolizar la altura de la iglesia cristiana, como los monumentos de la antigua cristiandad, enormes edificios adornados, con notables vidrieras, escaleras de caracol, interior amplio, lleno de artefactos e íconos religiosos, rematado con capiteles que llegan al cielo. Sin embargo, Jesús dijo que Él edificaría a su iglesia. ¿Esto hace que la iglesia exista en enormes catedrales? Puede ser muy difícil de escuchar, pero ninguno de ellos es la iglesia que Jesús profetizó que Él construiría. ¿Por qué? La mayoría de la gente ve la iglesia como un edificio, pero ¿sabía usted que en la Biblia define un término diferente para iglesia? La palabra de Dios se centra en un tipo totalmente distinto de iglesia. ¿Sabe usted cómo Jesús define a la iglesia? En el Nuevo Testamento, la iglesia es la traducción de la palabra eclesía, que se define como aquellos que son llamados a salir, una asamblea o congregación. Así que la iglesia en la Biblia no se describe como una catedral. Iglesia en las Escrituras no es un edificio. De hecho, la práctica en los comienzos del primer siglo fue que la iglesia, los cristianos, a menudo se reunían en casas de los miembros. Los apóstoles se reunieron y predicaron, y enseñaron al pueblo de Dios, y potencialmente se usaron las sinagogas judías. Como pueden ver, el edificio no era lo importante. Es la gente. De hecho, en la Biblia usa la palabra iglesia para representar al pueblo de Dios como los llamados a salir. La gente que llamó y congregó, están llamados a salir de los caminos de este mundo y reunidos como pueblo de Dios. El apóstol Pablo lo demostró cuando comenzó su carta a los miembros de Corinto. Él le escribió, a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Para Pablo fue claro que la iglesia era el pueblo que Dios había llamado. No es un edificio físico. En Apocalipsis 18.4 también nos recuerda este hecho. Dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Así que Dios está llamando a la gente a salir fuera de los caminos de este mundo. Hay un interesante libro llamado Traductor del Nuevo Testamento y en su glosario lo muestra en forma muy clara. Dice, iglesia en el Nuevo Testamento no significa construcción. Siempre representa, o bien, un grupo de cristianos comprometidos en una determinada localidad que se reunieron para practicar su religión o la totalidad de estos grupos esparcidos por todo el mundo. Ahora bien, esta es una distinción muy importante. La iglesia es un organismo espiritual. No es una estructura física o una organización. También, si los miembros de la iglesia van a un edificio donde se encuentran o una congregación se reúnen en la casa de alguien, si los números son pequeños. Pero la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo. El apóstol Pablo utiliza la analogía, la comparación de la iglesia con las partes del cuerpo. Observe lo que dijo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y más adelante dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Ahora, esto nos trae a la mente una cuestión vital. Como la Biblia dice que la iglesia es un cuerpo, ¿por qué hay tantas diferentes organizaciones de la iglesia cristiana hoy? No todos pueden tener razón. Todos los líderes de la iglesia afirman que Jesús edificó su iglesia. Pero, ¿es cierto? ¿Cómo se puede localizar la gente especial de Dios cuando el cristianismo está tan fragmentado y fracturado? No hay duda de que Jesús edificaría su iglesia como él dijo que lo haría. Y desde entonces la iglesia existe hasta hoy en día. ¿Dónde está? Bueno, me gustaría ofrecerle un folleto gratuito que le ayudará a descubrir lo que sucedió a la iglesia que Jesús edificó. Se llama, La iglesia que Jesucristo edificó. Ahora, en este libro importante, nosotros le ayudaremos a encontrar que la verdadera iglesia cristiana de Dios, la iglesia a quien Jesús le hizo la promesa. Este folleto le ayudará a examinar los rasgos que Jesús y sus apóstoles dijeron que identificaría su iglesia. Así que vaya en línea en este momento a www.ucg.org.español, donde se puede leer en línea. Usted puede descargar o solicitar una copia gratuita de la iglesia que edificó Jesucristo completamente en español. Ahora vamos a descubrir cómo muchas organizaciones eclesiásticas están influenciadas por un espíritu diferente y predican un evangelio distinto. Usted no va a aprender esto de una tradición humana o de sus opiniones, sino que aprenderá directamente la palabra de Dios, la forma de reconocer su verdadera iglesia. Así que contáctenos en www.ucg.org.español, para una copia en español. O visite el sitio beyondtoday.tv para que pueda descargar, leer o solicitar una copia gratuita que le ayudará a entender la increíble verdad de por qué cientos de denominaciones y divisiones de la cristiandad existen en la verdad acerca de la iglesia que Jesús edificó. Si estás en las redes sociales, los invitamos a formar parte de nuestra página de Beyond Today en Facebook. O síguenos en Twitter. Así como empezamos a pensar sobre este tema, Jesús ciertamente dijo que edificaría su iglesia y que nunca desaparecería. Sin embargo, el cristianismo de hoy, que tiene cientos de denominaciones, con creencias y prácticas contradictorias, no es la iglesia que Jesús prometió construir. Entonces, ¿cómo se encuentra con el cuerpo de los verdaderos creyentes? Las encuestas han demostrado que usted puede ser uno de los que buscan. El 20% de los feligreses cambian de iglesia cada año. Así que hay que conocer las características principales que identifican al pueblo de Dios. ¿Y cómo empezar? Pues Jesús dijo que el pueblo de su iglesia se conoce por lo que hacen. En Mateo 7.20 dijo esto. Usted ve, Cristo nos dice, es necesario encontrar otras personas que son especiales para Dios, que hacen la voluntad de Dios. Ese es el fruto que Jesús dice que es más importante. También dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Observe, la gente especial de Dios, no sólo hacen la voluntad de Dios, sino que tienen el amor de Dios. Usted ve, en Dios, el amor y la obediencia son inseparables. Él lo deja claro en 1 Juan 5, verso 3. Entonces, observe lo que Él inspiró, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creer y hacer lo que Dios enseña en su palabra es un signo vital de la iglesia que Jesús edificó. El George Barna Research Group hizo una interesante encuesta recientemente. Le pidieron a los feligreses lo que preferían en una iglesia. ¿Sabe lo que se encontraba en la parte superior de la lista? Creencias y doctrinas. ¡Eso es perfecto! Ese es el mejor lugar para comenzar. ¿Qué podría ser más importante que eso? Así que, aquí hay algo importante. ¿Recuerda la definición bíblica de la palabra iglesia? Es la gente que es llamada y congregada por Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que el Nuevo Testamento instruya a los cristianos a reunirse con regularidad. Hebreos 10, 24 nos dice, Veamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos los tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Se ve que también es una expresión del Antiguo Testamento. Esto nos dice las mismas cosas, pero lo pone en la forma de un mandamiento. En Levítico 23, verso 3. Seis días se trabajará, pero el día séptimo es sábado de reposo. Santa convocación, ningún trabajo servil haréis. Es el día de reposo del Eterno en todas vuestras moradas. Jesús mostró que la iglesia de Dios seguirá la observación de su sábado hasta hoy. La mayoría de las iglesias dicen que la ley del sábado ya no es obligatorio o que Dios lo reemplazó con el culto del domingo. Pero eso no es correcto. Jesús inspiró su palabra para mostrar el camino a su iglesia. La búsqueda de su iglesia tiene que estar basada en claves de creencias bíblicas fundamentales. La observación del sábado de reposo de Dios es una de las más básicas. Lo básico es eso. Es tan básico que es uno de los diez primeros. Está en los diez mandamientos. ¿Cómo resumiría usted la importancia de las creencias y doctrinas? La Biblia deja en claro que la iglesia de Dios mantiene su ley. La iglesia que Jesús construyó se describe como un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los miembros de la verdadera iglesia no tratan de eludir o eliminar los requisitos de la manera debida de Dios. Siguen lo que Jesús describe como el camino difícil. El camino estrecho no es eso una forma popular. No es el camino ancho y fácil que con el tiempo lleva a la perdición. Piénsalo de esta manera. ¿La iglesia que Jesús edificó tienen enseñanzas que son contrarias a sus propias instrucciones? Tomás Jefferson lo dijo de una manera interesante. Esto confirma lo que he dicho un poco atrás. Él menciona que los mayores enemigos de Jesús son las doctrinas y credos de la iglesia. En otras palabras, nuestra lealtad en primer lugar es para las verdaderas enseñanzas y prácticas de Jesús. Lo que enseñó a sus seguidores. No las tradiciones que se han adoptado o añadido o cambiado. Tómese el tiempo para mirar en él. No es difícil documentar que la mayoría de las ramas del cristianismo han adoptado muchas tradiciones no bíblicas. Filosofías, costumbres paganas y religiosas, tradiciones culturales. Estas cosas se oponen a la iglesia que Jesús edificó. Sería de gran ayuda que usted pueda preguntarse, ¿cómo puedo saber las enseñanzas y prácticas de la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia que Jesús construyó rechaza las doctrinas de los hombres. Las cosas que le han agregado o cambiado. Jesús se mantiene aferrada a sus enseñanzas. En Judas 3 dice, Quiero animarlos a luchar duro por la fe que se le dio al pueblo santo de Dios una vez y para siempre. Esa es la verdad original de Jesús. Las auténticas enseñanzas de la iglesia del Nuevo Testamento. La palabra de Dios fiel. Ahora, ¿recuerda la encuesta que he mencionado del grupo Barna? ¿Llegó a la conclusión de que la iglesia cristiana se ha estancado en gran parte debido a su comodidad con las rutinas y los rituales, que no son ni difíciles ni relevantes para millones de personas? ¿Quiere descubrir a su iglesia? ¿Se está preguntando al respecto? ¿Se encuentra motivado? ¿Quieres hacer la diferencia con este mundo? Eso es exactamente lo que Dios espera de usted. Hay mucho trabajo por hacer. Usted ve, la iglesia que Jesús construyó tiene una comisión. Dio órdenes de marchar para llevar las buenas nuevas del reino de Dios al mundo y enseñar a los demás con fidelidad el camino de vida de Dios. Ahora, Jesús nos dio una sugerencia en Mateo 28. Le dio una orden. Observe lo que dijo. La mayoría de las iglesias no predican el evangelio que Jesús trajo. Cualquier iglesia que no está dedicada a llevar a cabo esta tarea no puede ser llamada la iglesia de Dios. ¿Dónde está la esperanza de lo que se predica? ¿Está usted a tiempo para este tipo de significado en su vida? ¿Tiene usted el deseo de una relación más estrecha con Dios? Tal vez usted está aprendiendo la importancia de seguirle y cumplir sus mandamientos, empezando a reconocer a la iglesia de Dios que Jesús edificó. Bueno, esa es la razón por la que deben solicitar su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias en Español. Cada número le traerá importantes artículos para ayudarle a entender lo que Dios tiene en mente para su vida. Le dará una idea de las preguntas de la vida, sus preguntas y respuestas más importantes. Así que haga clic y contáctenos en www.ucg.org en Las Español para una suscripción gratuita a la revista en español. O visite nuestro sitio web en beyondtoday.tv. La revista Las Buenas Noticias en Español no solo ofrece artículos para ayudar con su vida cotidiana, sino que también examina los acontecimientos mundiales y profecías de la Biblia. Como siempre, todas nuestras publicaciones se ofrecen de forma gratuita, como un servicio educativo. Incluso el envío es gratis, así que aquí hay algo que será conveniente. Así, nuestros folletos también están disponibles para su descarga para cualquier lector electrónico que usted pueda tener. Tome nota de nuestra dirección electrónica www.ucg.org en Las Español, porque ahora es el momento de obtener respuestas a sus preguntas. Solicite su suscripción gratuita a la revista Las Buenas Noticias ahora. Ahora, permítame mencionar también que la Iglesia de Dios Unida está realizando seminarios gratuitos de la Biblia en varias ciudades de alrededor del mundo. Usted no querrá perderse estos seminarios, donde puedes aprender más sobre el Reino de Dios. Así que vaya a beyondtoday.tv y busque el enlace Seminario Bíblico del Reino de Dios, para registrarse y asistir. Estos eventos son en vivo y son absolutamente gratis. ¿Sabía usted que el Reino de Dios es mencionado 117 veces en el Nuevo Testamento? Usted necesita saber cuál es el mensaje original de Jesús del Reino de Dios, que es en gran parte no reconocida por el cristianismo de hoy. Ahora el espacio en los seminarios puede ser limitado, por lo que confirme su asistencia a los seminarios ahora. Ahora, vaya a beyondtoday.tv, haga clic en el enlace Seminarios Bíblicos del Reino de Dios. Ahora, nuestro tema de hoy ha sido la verdadera Iglesia que Jesús mismo se comprometió a construir y que sigue asistiendo. Para hablar de esto, me encuentro con mi invitado, el alfitrión y compañero del programa, Darrys McNeil. Darrys, el otro día me encontré con una cita interesante del presidente John Adams. A medida que se insertaba en una discusión, es bastante sorprendente lo que menciona. Él dijo, en ninguna parte de los evangelios encontramos un precepto de credos, confesiones, juramentos, doctrinas, y en general la carga pesada de otros cachivaches tontos que se encuentran grabados con el cristianismo. John Adams era un hombre sabio. Él era un hombre sabio. Es casi otra forma de decir que, ya sabes, las enseñanzas de Jesús son diferentes y, de hecho, en realidad opuestas a algunas de las enseñanzas del cristianismo. Y lo que me pregunto al hablar sobre esto, ¿llegaron algunas de estas enseñanzas a las iglesias? ¿Cómo llegaron a las prácticas que tienen hoy? Bueno, ellos han venido de una variedad de fuentes. Han venido de las tradiciones de los hombres, las enseñanzas de los hombres. Ya sabes, religiones enteras han sido el nombre de hombres. Cuando yo era joven, yo estaba en la iglesia metodista. La iglesia metodista se basa en las enseñanzas y el ejemplo de un hombre llamado John Wesley. La iglesia luterana, el nombre de Martín Lutero, el monje que clavó su tesis en la puerta de la iglesia en Alemania y dirigió no sólo una, toda una reforma protestante. Esas ideas en muchas religiones proceden de la enseñanza de los hombres, a veces incluso las mujeres. Se encuentra incluso estir que algunas religiones se fundaron como resultado de las profecías fallidas y esos movimientos han salido de predicciones fallidas de cuándo Jesucristo regresaría a esta tierra. Cualquier cosa, pero no en la Biblia. Ahora, lo curioso es que ellos asumen, la gente asume sin embargo, que son de la Biblia. Así lo hacen, pero si la gente no lee su Biblia, entonces ellos no saben que lo que se enseña en su iglesia, la fe en que fueron criados, no viene de las Escrituras, no viene de la Biblia. Una persona que mira en la Biblia para saber exactamente lo que dice la Biblia y a menudo compara con lo que creen o lo que enseñan en las iglesias a la que asisten. Muchas veces van a encontrar que en lo que se enseña hay algo completamente diferente a lo que la Biblia dice. Usted sabe, cuando usted lo dice, me recuerda la diferencia entre la religión y las verdaderas enseñanzas de Dios. ¿Es posible ser una persona religiosa y sin embargo no seguir las enseñanzas de Cristo? Bueno, ser religioso es fácil. Siguiendo las enseñanzas de Cristo es duro. Usted puede ponerse la careta de espiritualidad o ser una persona religiosa. Usted puede ir a la iglesia. Usted puede tener una sesión de la Biblia sobre su mesa de café. Usted puede decir que es un cristiano. Esa parte es la parte fácil. Lo difícil es seguir las enseñanzas de Dios, siguiendo el ejemplo de vida y las enseñanzas de Jesucristo de Nazaret, quien dijo que angosto es el camino que conduce a la vida eterna y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Los que recorrieron el camino estrecho van por el camino difícil. Y así, es decir, hay una diferencia entre ser religioso y estar siguiendo las enseñanzas de Dios. Y por lo que es una forma de piedad, creo que de ese pasaje de la Biblia que dice, ya sabes, la religión moderna en un sentido tiene una forma de piedad. Entonces, ¿cómo encaja esto con la iglesia de hoy o el cristianismo de hoy? Bien, de nuevo, con una apariencia de piedad, profesando la creencia en Dios, usted encontrará que muchas personas responden a las encuestas que creen en Dios o que creen en la Biblia. Pero ellos no leen la Biblia, o al menos ellos no saben lo que hay allí. No podía decirle lo que los primeros cuatro evangelios son o lo que representan, que están en orden. No podría decirle el último libro de la Biblia, tal vez ni siquiera el primer libro de la Biblia. Es una forma de piedad, negando el poder. Este libro tiene el poder, Steve. Las palabras y las enseñanzas de este libro han trazado el rumbo de la historia moderna de muchas maneras. Y se necesita de nuevo, escuchar lo que dice, escuchar de Dios, la lectura de las Escrituras, y luego salir a creer y actuar en lo que este libro está hablando de hacer una diferencia real y experimentar el poder de Dios. Es un punto interesante al hablar sobre el poder, porque me acuerda de cuando yo era joven, yo crecí en una iglesia que era más de un tipo de estilo, de una cafetería de la iglesia. Sí. Mucha gente cree en un montón de diferentes tipos de cosas. Escoger y elegir lo que quería hacer. Sí, y así que tuvimos un grupo, una congregación, una iglesia que supongo se puede llamar así, pero la gente cree cosas diferentes. Cuando niño me encontré con una Escritura que habla sobre el pueblo de Dios, donde dice, era la gente que guarda sus mandamientos. Fue realmente duro para mí, porque usted sabe, allí decía que no era sólo el amor de Jesús, faltaba algo, el poder que se encuentra en su palabra. Yo creo que fue una de esas cosas. Fue sorprendente para mí descubrir que la Biblia habla acerca de las religiones falsas, que hay cosas que son contrarias a lo que Dios enseña. No se necesita mucho estudio de la historia de la iglesia. La historia de la iglesia, sobre todo al principio, para entender que la iglesia que Jesús fundó encontró oposición muy temprano. Y la herejía comenzó a influenciar otras ideas diferentes desde el mundo griego. Y finalmente, en cuestión de un espacio muy corto de tiempo, la fe una vez entregada se ha cambiado a otras ideas. Que no es lo que enseñó Jesús y que los apóstoles siguieron enseñando. Y que vemos en el libro de los Hechos, hizo a la iglesia una iglesia completamente diferente a lo que leemos en el libro de Hechos. La historia puede, y se puede documentar en la historia hasta este punto. Ahora y en día, después de cientos de años, casi dos mil años de experiencia en la iglesia, hay muchas formas de religión que no se parecen a las enseñanzas y el ejemplo de vida de Jesucristo y la iglesia primitiva. Ahora, cuando alguien está buscando la verdadera iglesia, si está buscando la iglesia que Jesús edificó, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las cosas que necesitan para tomar nota? Creo que la persona tiene que buscar para encontrar esa iglesia. Sin duda, mire el nombre. La Biblia identifica muchos lugares en el Nuevo Testamento que la iglesia que construyó Cristo es llamada la iglesia de Dios. No es el nombre de un hombre. No es el nombre de una idea o un movimiento. O una creencia. O una creencia en particular. Lleva el nombre de Dios. La iglesia de Dios. Eso puede ser. Puedes encontrar una iglesia de Dios en algún lugar. Pero no es sólo mirar el nombre en un sentido. Sino que es mucho más que eso. Se debe creer en la Biblia. Se debe creer que esta es la palabra inspirada de Dios. Que Dios es divino. Que Cristo Jesús es el Hijo Divino de Dios. La verdadera iglesia de Dios guarda los mandamientos de Dios. Hay otro punto que tenemos que entender, Steve. Y creo que ya lo hemos tocado. Y es que la iglesia de Dios también va a estar motivada y movida por el poder de Dios. El Espíritu Santo. Las enseñanzas de este libro. Las enseñanzas de este modo de vida. Enseñado y seguido por la iglesia de Dios. Desde el principio hacen la diferencia. Trabajan. Esto puede cambiar la vida de uno. Hay un poder en el mensaje. Y puede influir en la vida y mejorarla. Funciona. Es algo muy poderoso. Ya sabes. Hay un estándar para vivir. Y se puede encontrar la iglesia que Jesús edificó. Queremos ayudarle con eso. Así que recuerden nuestras ofertas gratuitas. Nuestro folleto. La iglesia que Jesús edificó. Le ayudará a captar la verdad de su iglesia. También le ayudará a entender cómo millones de personas profesan el cristianismo. Dicen ser miembros de la iglesia que Jesús fundó. Sin embargo, tantos no tienen prácticas bíblicas. Así que es un folleto gratis. Léalo en línea en www.ucg.org en la español para una copia en español. Puedes cargarlo o solicitar su propia copia. Escríbanos para solicitar el folleto. Y se lo enviaremos por correo en forma gratuita. Y por supuesto, no se olvide de su suscripción a la revista La Buena Noticia. Esta revista servirá de ayuda para entender el propósito de Dios. Con todo tipo de artículos que son relevantes para su vida. Así que recuerde, todas nuestras publicaciones se proporcionan en forma gratuita. Son un servicio educativo. Así que prepárese para una buena noticia. Contáctenos en www.ucg.org en la español. Puede escribirnos para solicitar su suscripción gratuita. También me gustaría recordarles una vez más que la Iglesia de Dios Unida está realizando seminarios gratuitos de la Biblia en varias ciudades de Estados Unidos y alrededor del mundo. Si usted está interesado en aprender más sobre el Reino de Dios, vaya a beyondtoday.tv y busque el enlace Seminarios Bíblicos del Reino de Dios. Y regístrese para asistir. Estos eventos son en vivo y completamente gratis. Tienes que ver que el mensaje original de Jesucristo acerca del Reino de Dios es en gran parte no reconocida por el cristianismo de hoy. Ahora el espacio puede ser limitado, por lo que inscríbase en los seminarios ahora. Vaya a beyondtoday.tv, haga clic en el enlace Seminarios Bíblicos del Reino de Dios, asegúrese de confirmar su asistencia. No hay duda de que gran parte del cristianismo de hoy a menudo se opone a las enseñanzas de Cristo. Así que recuerde, la Iglesia que Jesús edificó está constituida por gente humilde y no grandiosos edificios. Él construye su Iglesia con materiales espirituales y su gente confía en Él para ayudarles a vivir por cada palabra de Dios y se esfuerzan por seguir su ejemplo en todas las cosas. Así que ponga el corazón en la Iglesia de Dios y su pueblo. ¿Se encuentra listo para buscar a esa Iglesia que se ajusta al modelo bíblico de la verdad? Isaías 55.6 dice, Buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Encontrar la Iglesia que Jesús construyó le llevará a un estudio serio de la Biblia. Pero Dios lo manda y sea Él quien lo bendiga y le recompense a medida que responde a su orientación. Gracias por acompañarnos hoy. No se olvide de nuestras ofertas gratuitas y asegúrese de decirle a su familia y amigos acerca de este programa. Sintonícenos de nuevo la próxima semana a esta misma hora para una nueva edición de Beyond Today. Soy Steve Myers. Gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!